a que continuamos en rta noticia con más información política con invitados como siempre en nuestras emisiones diarias tengo una invitada especial aspira a la gobernación del cesar es diputada actualmente y ha sido aspirante ya en 2019 a la gobernación quedó en ese momento con una votación importante de 100 mil votos y le permitió llegar a la asamblea del cesar se trata de claudia margalita zuleta murgas del municipio de sandío de las flores muy buenas noches bienvenida a rta noticias hola waldo muy buenas noches te saludo de manera muy especial a ti a todos tus televidentes a todas las personas que se conectan a través de las diferentes plataformas cuáles son esos sabores de su tierra que aún conserva en su corazón hay el sabor de la de pequeso primero arepa y queso con qué con carne molida no hay que echarle la carne molida y bueno si es con carne molida mejor no y qué más recuerda de sus de sus inicios allá en san diego ay no mira he ido a san diego en las últimas épocas y siempre siempre hay una anécdota que recordar con mis paisanos yo viví en san diego yo nací en san diego y vivía ahí hasta la edad de 10 años a esa edad me vine a vivir a valledupán pero obviamente ya me vine una niña ya grande entonces sí tengo muchas muchas experiencias vividas yo vivía en el hogar de mis abuelos maternos mi abuelo era un hombre finquero campesino y tenía unas unas tierras unas fincas en la parte alta en la serranía del perijá eso es jurisdicción de lo que es el corregimiento de antes se llamaba el desastre se llamando a flores bien arriba y recordaba en estos días cuando yo de niña de 4 5 6 años mis abuelos iban en un camioncito que tenía y lo dejaba ahí en nuevas flores y de ahí vamos a lomo y mula hasta la sierra porque no habían carreteras no habían carreteablas uno llegaba a esas fincas por por embestias y yo desde muy pequeña me caminaba esos territorios muy hermosos por cierto había mucho aguacate mucha fruta maracuyá lulo esas cosas que no se ven aquí en la parte plana y yo era fascinada en estos días en una reunión con los campesinos hablamos de eso y me alegra mucho recordar esa época y definitivamente de eso de eso que usted vivió en ese momento de esa fruta le preguntaba de esos sabores qué es lo que más recuerda de ese momento cuando iba con sus abuelos a la finca y bajaba sí no mira me encantaba quedarme pernoctar allá porque en las mañanas tengo esa foto en mi mente en las mañanas ya es como la parte alta de la serranía pues hace mucho frío en ese lugar pues por lo menos en esa época ahora con el cambio climático no sé pero en esa época sea mucho frío y me encontraba pernoctar porque en las mañanas cuando nos levantábamos casi no nos veíamos las caras porque la neblina era mucho y a mí eso era una experiencia para mí fabulosa estamos conversando con claudia margarita zuleta es candidata a la gobernación del departamento del cesar en san diego hay unas mujeres que se hacían llamar las parqueras usted perteneció a ese combo de mujeres no 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 eran de su época mujeres que vivían alrededor de la plaza que claro tengo muchas amigas allí pero no no yo no era de ese grupo era de las parqueras era hacían sus reuniones ahí en la plaza de la plaza principal era su sitio de juego su sitio de reuniones porque eran todas las niñas que vivían alrededor en el marco de la plaza como dice y eso se conservó por mucho tiempo porque se conserva aún se conserva ese grupo de amigas que además son unas tal vez un poquito más un poquito mayores que yo otras un poquito más honores pero más o menos de mi generación tú llegas a san diego los fines de semana y ahí las encuentras claudia que le ha significado el zuleta a usted el apellido el apellido zuleta bueno no ser parte de una familia que que es muy querida yo digamos yo recibo heredo y lo digo con mucho agradecimiento digamos esa ese cariño que la gente ha depositado en la familia zuleta por lo que ellos en la cultura han representado para para valladupar y para el cesar y para colombia no en estos días que mi papá ha salido mucho conmigo a a caminar a saludar a visitar pues obviamente es un legado muy muy grande del cariño de la gente y del respaldo hay gente que me dice voy a votar por ti porque eres la hija de poncho y yo quiero a poncho sí definitivamente es un migrante poncho de suma no le resta suma suma pues no sé a pronto algo resta pero pero yo estoy segura que es más lo que suma y por aquí corre música de los zuleta usted canto canto canta no yo no canto yo en el baño y me da pena que me pongan a cantar porque dejo mal a la familia no la voy a poner a cantar la de margarita en qué parte de su corazón está luis humberto gómez gallo no en un lugar muy especial de mi vida de mi corazón hace parte de mi historia luis humberto gómez gallo para los que no saben es el papá de mis hijos el primer amor de mi vida es es digamos de alguna manera marcó mi historia sin duda marcó mi historia porque con él aprendí muchas cosas de hecho en mi vivencia con él me enamoré mucho más del servicio público y de la política porque él era un hombre en esencia político un buen político un hombre muy servicial después de su muerte en el tolima todavía el año pasado hubo un homenaje a su nombre en ibagué imagínate ya 10 años después de su muerte para que imagines el legado tan grande todavía vive en el tolima en su grupo político que se llama el gómez gallismo todavía existe todavía elige representantes y tú llegas al tolima ahora en el debate electoral y dice algo de la línea gómez gallista y él murió hace 10 años se te imagina lo grande y lo poderoso que fue digamos políticamente toda esa transformación que él generó en ibagué y en todos los municipios del tolima y verlo materializado en sus dos hijos lo ve todos los días además tengo un hijo que es muy parecido a su padre yo tengo dos hijos varones el mayor tiene un poquito más de su letra pero el menor que se llama luis humberto también es muy parecido a su padre tanto en lo físico como en su personalidad en su esencia es un muchacho carismático le encanta el micrófono le encanta saludar dice yo soy amigo de todos o sea es un político en sus gustos en sus gustos en la forma como elige su ropa como elige sus alimentos como elige sus amigos como elige su práctica diaria me recuerda a su papá todo el tiempo a usted porque le dio miedo renunciar en su momento a la asamblea y comenzar a trabajar fuerte para la gobernación porque le dio miedo a renunciar no no fue miedo a renunciar yo creo que la asamblea es una una tribuna es un escenario perfecto para el ejercicio político de hecho las corporaciones públicas son corporaciones político administrativas o sea desde ese es un escenario político por esencia y lo que yo hago que es una labor de oposición política digamos se hace mejor desde allí que desde afuera y tienes un escenario legitimado para el control político y yo digo con mucho respeto sin falsa modestia ha sido un buen control político ha sido argumentado ha sido sin ataques personales ha sido serio y ha sido responsable y por lo tanto ha producido resultados entonces no le encontraba sentido abandonar el escenario cuando aún yo podría participar en el debate sin salir de ahí entonces es un escenario que yo creo que necesitaba seguir ocupando en este no era porque necesitaba los 15 millones de sueldo no el sueldo también yo soy una mujer que yo no soy una mujer rica yo no soy muy rica yo vivo de mi trabajo toda la vida he vivido de mis salarios soy una mujer asalariada y por supuesto que también necesito mi trabajo pero bueno uno cuando se mete en política uno asume esto con un grado con una dosis importante de irresponsabilidad digo yo porque uno es quien termina gastándose hasta lo que no tiene esto es una cosa por lo menos para quienes hacen política como yo hay otros que hacen política de otras formas derrochando dinero porque dinero que no sale de sus bolsillos por supuesto que sale del bolsillo de todos los cesarenses pero ese modelo ya la gente lo conoce yo no trabajo en ese modelo yo trabajo haciendo política con la gente abrazando a la gente caminando por las calles enamorando a la gente de este proyecto me cuesta mucho en términos físicos emocionales económicos familiares espirituales pero lo he hecho con valentía con gallardía y con convicción de que lo debemos hacer bueno usted está en la parte política tradicional pero también en el tema académico usted tiene una matriz creo que es en constitución y política que ha encontrado diferente en lo terrenal y en lo académico frente al tema político si yo soy candidata magíster en derecho constitucional ya digamos ya terminé académicamente mi formación estoy a punto ya de que me aprueben mi tesis para mi grado y estoy terminando una maestría en seguridad social la maestría en derecho constitucional para mí a mí me cambió la vida la manera de pensar todo porque el derecho constitucional digamos la estructura la columna vertebral de la constitución es los derechos fundamentales de todo el tiempo que camino por una calle y veo lo que está pasando con la gente lo que siente la gente pues estamos mirando cómo la constitución se hace realidad en el escenario político ayer hablé de una cosa que rápidamente quiero contar y es como en el cesar el modelo político que hoy se impone atenta contra los derechos humanos derechos humanos como las libertades políticas por ejemplo hoy en el cesar en mi percepción hay mucha gente siendo política con miedo con miedo como así claro porque porque tengo un primo un hermano un sobrino que trabaja en la gobernación y como él trabaja en la gobernación a mí me tienen prohibido votar por claudia tengo que votar por una candidata que ya la impusieron allá y yo como soy un candidato del partido tal me tienen prohibido y la gente vive en medio de prohibiciones y a mí eso yo lo contrasto con una constitución política que no recuerda que vivimos en una democracia que la gente tiene derecho a elegir a ser elegido y que uno de los derechos fundamentales es la libertad de todo de expresión de culto de movilización entonces un llamado a atención de ese sentido ha llorado usted escuchando la gente en las veredas en los pueblos pequeñitos sí muchas veces muchas veces y sabe que lo que más me hace llorar los niños yo tengo una empatía de verdad que yo misma no me la creo y no le entiendo con los niños puedes ver los vídeos de mi campaña yo en un lugar y veo a los niños los saludos y no me dejan andar o sea se me pegan y me abrazan y me besan y cuando me voy lloran y si no te vayas quédate o sea hago muy fácil empatía con los niños con las niñas y a mí me duele mucho a mí me parte el alma y eso me mueve a actuar cuando yo veo las condiciones como crecen los niños en los pueblos en los corregimientos del cesar o sea unos niveles de pobreza precariedad cuando veo esas escuelas que no son dignas no se les puede llamar escuelas cuando veo vengo del corregimiento de nuevas flores te colocan ejemplo niños recibiendo clase bajo el palo de mango o sea unas condiciones precarias país que uno que vive en valledupar cree que eso no pasa pero cuando tú sales a los pueblos del cesar y vas a sus corregimientos y a sus veredas y ves que los niños no tienen siquiera una escuela que los niños están cuántos años tienes tú 10 11 años unos niños de este tamaño tú enseguida entiendes que es la desnutrición que los no los ha dejado la desnutrición crónica de los niños eso a mí me parte y su programa de gobierno escrito en la registraduría que aplica para esa lucha contra el hambre lucha contra el hambre es fundamental reactivación económica seguridad y soberanía alimentaria poner a producir las despensas agrícolas del cesar movilización de recursos para que los campos del cesar produzcan alimentos comercialización centros de abasto en los territorios y otra parte muy fundamental que también la apuesta a los niños es educación desde la primera infancia el 60 por ciento de los niños del cesar no van a la educación preescolar tenemos una apuesta por aumentar la cobertura en la educación preescolar mejorar la calidad de la educación básica primaria básica y media secundaria mejorar los resultados de prueba saber aumentar el tránsito inmediato a la educación superior una política de educación superior que ponga cupos universitarios técnicos tecnológicos y profesionales en los municipios del cesar porque los niveles de pobreza no los deja a todos venir a valledupar entonces una apuesta muy interesante usted que es madre cabeza de hogar y va a ser mercado cuánto vale un kilo de queso clave está caro aunque ya bajó un poquito el kilo de queso está como en 17 ahorita sí más o menos más o menos eso es aunque últimamente casi no voy a hacer mercado porque estoy ocupando el tiempo en la calle haciendo política y yo tengo una mamá que mi mamá es todo o sea en mi casa somos mi mamá mis dos hijos y yo entonces yo soy la que salgo a trabajar no 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 mi mamá no mi mamá es la mujer más compresiva yo salgo a trabajar todos los días y que quede en mi casa de ama de casa y de jefa del hogar es mi mamá o sea yo allá obedezco estamos conversando con claudia margarita zuleta murgas hay que decir el apellido de la mamá y ese es el sandiegano ese es el sandiegano porque los zuletas son de villanueva así es son de villanueva bueno hay una hay una pregunta que yo siempre hago aquí al finalizar las entrevistas es cómo se visionan los candidatos a diferentes corporaciones en este caso a carlos nominales el 30 de octubre a las 6 de la mañana usted que visión aparece día a yo no voy a poder yo sé que el 29 de octubre con la ayuda de dios por la voluntad de dios y del pueblo del cesar voy a ser elegida gobernadora de los cesarenses y el 30 estaré bueno después de haber abrazado a mucha gente aquí en valledupar estaré preparando mi primera gira por el departamento del cesar porque quiero ir a cada municipio nuevamente no solamente agradecerle a la gente sino a decirles pongámonos pilas porque hay que empezar a trabajar y yo le he dicho a la gente vamos en un gobierno con todos de todos para todos porque si hay una cosa que le afecta hoy a la gente es la exclusión la exclusión la gente se siente que no hace parte del gobierno la gente siente que eso allá es de una gente que son los dueños de la gobernación y eso no es conmigo y nadie tiene derecho a opinar a decidir a consensuar a trabajar de la mano entonces yo le he dicho a todos los rincones del cesar vamos a trabajar juntos y voy a venir otra vez para que escojamos equipos de trabajo para que cada región del departamento tenga representantes en el gobierno para que construyamos juntos la visión de desarrollo y vayamos a trabajar en la construcción de un plan que nos represente a todos y nos beneficia a todos muchas gracias buenas noches obaldo muchas gracias a ti abrazo y besos para todos aquí seguimos en rt noticias con más información política